Hola que tal amigos el día de hoy me encuentro en un pequeño rincón perteneciente al municipio de San Marcos Guerrero si estoy en el bello pueblo de San Juan Grande ubicado en la carretera Federal Acapulco Pinotepa San Juan Grande se ha convertido en un lugar de artesanía y de venta de frutas de temporada así que si pasan por aquí no olviden pasar a comprar esta viajera y consumir productos la típica agua de coco de aquí no puede faltar así que los invitamos para que pasen y sobre todo para que me acompañen a ver completamente este video vamos a comenzar nuestro recorrido aquí por San Juan Grande estamos con la señora Pausina la cual es una vendedora de artesanías y frutas de temporada aquí en este pequeño corredor turístico ella nos va a platicar un poco acerca de lo que vende, de lo que hace y de lo que tiene para vender obviamente hacia nosotros señora otra vez su nombre? Pausina Guadalupe Palma como se llama su puesto? este se llama artesanía Méndez artesanía Méndez la señora nos va a mostrar un poco de lo que vende y de lo que nos puede ofrecer ahora si díganos que nos ofrece? pues tengo canasta de bebuco tengo canasta de bebuco tengo para las marretas que se llaman trimpies tengo carreta, bicicletas grandes carreta chica, tortillas, los globas, los tomales y esta esfera para las lámparas también y tengo agua de coco bueno ya a ver ahora si a ver estos como se llaman? panales o algo así? estos se llaman panales de huevos panales de huevos y estos son esferas de huecos ¿qué más tienen por acá? tengo tazas tengo sillas de palapa tazas, sillas de palapa tengo sillones tengo caracoles tengo sillas para niños chicas grandes para niños de 5 años para niños de 1 año tengo cajetas, chicos grandes, pequeños cocos estos carreta chicas son para adornos? no son para adornos creo que es una de la costa y el grande si sí sí más o menos el precio de una cajeta grande este lo tenemos en 50 el 50 pesos estaba más barato que el que vimos en Markele el de Markele costaba como 70 algo así en el mercado aquí lo pueden encontrar más barato 50 pesos está bien este también tengo caracoles 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 como los que vimos en la playa de las Peñitas también tengo en este Acapulco menos de acuerdo de Acapulco que ya está cerca de Acapulco tiene varios para escoger aquí la Jepa claro que sí ¿qué más tiene Jepa? también tengo cortinas de esas de caracoles cortinas de caracoles tengo de veras chicas también igual para adornos para la lámpara y todo eso sí una silla Jepa ¿qué precio tiene la silla? esta la tenemos en 80 ahora es tan barata pensábamos que necesitábamos estar en 80 80 la que guste la que guste para mí y para niña nos dijeron que usted prepara el agua de coco de una forma especial sí es cierto? sí preparamos el agua de coco de puro coco el hielo va embolsado sí todo natural todo natural y rico el agua esta es mi agua de coco la que preparo yo es la pura agua el hielo va embolsado todo natural pero nos dijeron que usted también vende el agua de coco y le puede poner un piquete de cinebra de alcohol sí cuando el cliente lo pide cuando el cliente lo pide y creo que es el único puesto donde lo vende así la doña porque en lo demás solamente es coco natural es que le pueden poner un piquete de alcohol para los que se sientan mal entumidos o quieran despertar por aquí pero ya eso se lo echamos en su vaso o en su bolsa aparte que más tiene? vemos por ahí dulce de coco tenemos cocadas de coco tenemos palanquetas de ajonjolí de semillas de girasol de cacahuate de ajonjolí y ya las otras de cocadas hay cocadas natural como el que le dicen bocadillo ah como la que venden en la playa no? ajá como este que es diferente a este platanito coyotas tortillas de elote y la alegría la alegría la famosa alegría también tenemos pulpa de tamarindo con anche tamarindo con piña tamarindo con camote tamarindo con guayaba y tamarindo con jamaica las pulpas que precio las tienes? las tenemos en 15 pesos en 15 pesos pues como ustedes pueden ver amigos aquí nuestra amiga otra vez guadalupe me dijo paustina guadalupe paustina guadalupe la pueden encontrar en el primer puesto entrando o yendo para el puerto de Acapulco el primer puesto de mano derecha es el de ella así que pueden pasar a comprarle a consumirle lo que ustedes quieran hay algún antojito para el camino pues aquí con ella así que vamos a continuar con este recorrido y le damos un recuerdo a los que ven imagínense a los que ven recomendados por nosotros se van a llevar un recuerdo un recuerdo de la artesanía Méndez ahí está así que gracias señora pues vamos a continuar con el recorrido así que pues sigan con nosotros bueno amigos aquí nuestra amiga nuestra nueva mejor amiga de San Juan nos va a servir un agua de coco para probarla para darle el gusto bueno pues para que ustedes vean que es este sabor chácate como la sirven pégate camarada por aquí agua con el bebé estoy adelante es para ponerle más carne que agua porque porque ella traigo antojo de carne no es de coco no se quiere ir con nosotros? no probemos que ven su agua no? sí a ver que agua está en arriba está buena, está bien fría aquí anda medio malo pero no importa no se compone con la calor sí, no se compone con la calor así que así como ella le sirve me decían por ahí que usted le puede poner alcohol para que... pero ahorita no la vamos a poner porque... un licor un licor también pero así vamos a tomarla bueno entonces vamos a continuar con nosotros más adelante muy bien muy bien y 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 bueno amigos seguimos nuestro recorrido por el bello pueblo de San Juan Grande me encuentro con la señora Florencia ella tiene uno de los puestos más surtidos en este corredor turístico nos va a explicar un poco de todo lo que vende precios algunas cosas y sobre todo pues este vamos a probar también su agua de coco así como en el puesto anterior oye Florencia que es lo que tiene que es lo que vende mire yo que soy trabajadora ah ok trabajo aquí pues aquí puede ver tenemos pulpas de diferentes sabores de de tamarindo con piña con lanche con jamaica con gamote con mango este pulpa de azúcar de chile platanito este estas se llaman tecoyotas estas las tenemos a 20 pesos 20 pesos las de coyotas acá tenemos estas se llaman salanquetas estas las tenemos a 30 pesos cocadas hay a diferentes precios tenemos de 80 de 60 40 dependiendo del tamaño que mas tenemos caminele caminele si quieres caminele caminele las figuras de salseros los tenemos a 180 tenemos las botellas para el mezcal las tenemos a 100 pesos las cazuelas estas las tenemos a 180 los comales las cazuelas las hacen aquí o las traen? las traen los comales también? los comales si los comales tenemos las alcancías las cazuelas las cazuelas las cazuelas las modelos vamos a ver esa amarilla en cuanto la tienes? esta la tenemos a 180 pesos para estas también las tenemos a las sillas? ah para las niñas? las sillas las tenemos a 80 pesos la que es normal y la mesadora la mesadora la tiene a 80 la normal a 60 pesos este tenemos los carretes el pino las cucharas estas las tenemos a 250 pesos estas cucharas? para amener el molde? esta es como para meter el pan a la horna y esta dice que es para el pozole y aquí no hacen pan? en San Juan? en el otro pueblo en San Juan chicos acá tenemos cucharas esto vale 50 pesos tenemos las tablas para los tacos para trozar la cebollita el tomatito el coco tenemos el sol lo tenemos para el espejo para el espejo tenemos el 180 los sillones los sillones los tenemos los 180 escobas las escobas si las hacen aquí o tampoco? no no? las traen de otro lugar si pueden ver las lamparas tenemos diferentes los panales los panales son lámparas ah lámparas muchos ven que así las llaman panales si las tablas las tenemos 200 pesos dependiendo del tamaño ok allá adentro tenemos mas diferentes tamaños si sillones sillones si el alacrán el alacrán el 1300 1300 si el 700 y el 600 los pinos valen 150 estos pequeños tenemos la bicicleta también para flambores si los pinos valen 150 pinos de 150 si de 200 los pinos los pinos me dicen que los traen de un pueblo que se llama Apalani si allá los hacen allá los hacen todos esos pinos si aquí también hay personas que lo hacen aquí 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 esto lo tenemos 600 dependiendo del tamaño el tamaño que lo tenemos el 600 el 600 si el que le sigue es el el 4 150 tenemos memelitas de elote muy tradicionales si el chicharrón las conchas estas las tenemos en 200 pesos las tenemos en 120 estas son algunos modelos estas las tenemos mi camarógrafo dice que esto es es surtido dice que es zanahoria chayote y papa chayote 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 le llamamos surtido porque ha combinado esto lo tenemos entre 50 las figuritas que son de chayote 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 los morcales los tenemos 25 pesos y grandes los tenemos en 60 estas las tenemos en 180 las joyas la cazuela esta cazuela grandota esta cazuela esta cazuela esta cazuela esta cazuela la tenemos de 50 la chita para que pongan las gallinas como se llaman estas? se llaman chitas antes se ocupaban ahora creo que le ponen una caja los tripies estos los tenemos en 150 los grandes están en 250 tenemos 50 es uno de los puestos mas surtidos tenemos bicicletas tambien 150 las esferas esta 150 y esta gigante 180 estas pequeñas las tenemos en 50 pesos hay variedad hay variedad y mas pinos y muchos pinos si 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 bueno amigos ya saben el puesto donde trabajan los hermanos Gonzales los hermanos Gonzales estamos frente al salón de los testigos es el primer puesto a mano izquierda rumbo al puerto de Acapulco primer puesto a mano izquierda rumbo al puerto de Acapulco aquí es donde están las tu amigas pueden pasar a comprarle si hubieran recomendado por nosotros pues le hace un descuento ok asi que vamos a seguir en este pueblo y sigan con nosotros con nosotros a capulco de a de Acapulco de Acapulco de Acapulco de Acapulco de Acapulco de Acapulco ¡Gracias!